Hola a todos como están? Bueno en este video, hoy vamos a analizar a Pac-Man pero no al Pac-Man normal sino al Pac-Man del animador de MG. Bueno sin más relleno empecemos. Bueno en fuerza demostró con una simple patada, mandó su hijo a volar con solo 3 golpes, pudo noquear a un fantasma y con solo un pisotón, pudo estrellar un avión contra el suelo, tuvo la fuerza suficiente para poder matar a un granjero con un rastrillo, por lo cual le doy fuerza muro alto. En resistencia creo que no demostró casi nada porque lo único que demostró de resistencia, fue poder resistir ser ahorcado por una cuerda, y también resistir un ataque del monstruo de chicle, por lo cual le doy una fuerza muro medio. En velocidad de combate pudo golpear a un fantasma sin que reaccione, pudo también golpear varias veces al monstruo de chicle sin que este reaccione, pudo patear a su hijo sin que este reaccione, y en velocidad de reacción no demostró nada y en velocidad de desplazamiento puede moverse muy rápido a niveles sónicos lo cual demostró cuando iba a buscar leche para su bebé. Su inteligencia parece ser alta ya que supo como activar un portal y también logra hacer que las personas se unan a su equipo y también sabe utilizar sus axe muy bien. Parece que los axe que tiene son el stand, que lo salvó de una roca y también un escudo, que lo salvó también de ser golpeado por un ladrillo. Espero les haya gustado el video, bueno eso fue todo y adiós.